Qué difícil pregunta. Nos vemos en el... Fue muy divertido. Hasta que el coach Osvaldo sabe súper rico. Hola, yo soy Lelica. Soy Nayali. Hola, soy Tarahí. Soy Cintia. Soy Carly Serrano. Estoy en Imagen Sports. Y esto es Preguntas y Respuestas. Si tú fueras de un sexo opuesto por un día, ¿qué sería lo primero que tú harías? La verdad es que yo considero que siendo mujer no hay nada que siendo hombre no pudiera hacer o viceversa. Pero si un día despertara haciéndolo, sería ir al baño o algo así. ¿Qué sería de mochilera a cualquier lado del mundo? Me encantaría ser corredor NASCAR. Me gustan muchísimo los autos y la adrenalina que se siente ha de ser increíble. Rasuarme la cara. O sea, me encantaría tener la experiencia completa. Ponerte la espuma, qué es pasarte la navaja y todo eso. Me gustaría salir a la calle sin miedo de estar yo solo. Menciona una anécdota divertida con tu equipo. Bueno, tal vez ahorita me causa un poco de gracia, pero cuando pasó esto me había enojado un poco. Estaba con unos amigos y habíamos terminado de entrenar. Me agarraron mis tenis y empezaron a hacer pases con ellos. Lo lanzaron y quedó arriba de un árbol. Y entonces ahí se imaginarán a todos los porristas tratando de alcanzarlos con las flyers haciendo básquet y pues tampoco podían alcanzarlos. Realmente estaba muy alto. Hasta que llegó un señor con una escoba y a la escoba le amarró palos para poder alcanzarlos. Y él fue el salvador porque pudo alcanzar mis tenis. Gracias, señor. Los momentos que tenemos de relajación con el equipo son muy divertidos porque nos las pasamos jugando, riéndonos, aparte del trabajo que hacemos. Y también el coach nos lleva pizzas para comer y que nos relajemos un poquito. En mi primera temporada con Pumas en el año 2018, para la Liga Mayor presentamos a medio tiempo una rutina que llevaba al final una pirámide llamada Estrella de la Muerte. El coach Osvaldo nos comenzó a explicar cómo iba a ser esa pirámide. Mi amiga Sarai simplemente preguntó ¿Y quién es la estrella que muere? Osvaldo con toda la seriedad del mundo nada más me volteó a ver y respondió ¡Cintia! A todos nos impresionó muchísimo en lo personal. Sí me dio algo de miedo. Pero conforme fuimos entrenando me di cuenta que era algo sencillo y bueno, todos mis compañeros me ayudaron mucho para tener confianza y poder ejecutarla de la mejor forma. Es que tres de mis amigas y yo quisimos hacer un TikTok en el que nos teníamos que abrazar así como en bolita y teníamos que dar vueltas muy, muy, muy rápido hasta que dos de nosotras despegáramos como que los pies del piso. No nos salió. Nos metimos tremendo guaypazo a las cuatro. Nuestro coach Osvaldo llegó con un regalo envuelto como en miles de papeles y con mucho diurex y masking y todo este tipo de cosas imposible de abrir. Nos puso un juego que lo teníamos que ir pasando el regalo este y lo teníamos que desenvolver. Quien lo desenvolvera primero lo ganaba. Pero para agregar como grados de dificultad nos dio como un gorrito que teníamos que ir pasando, nos dio límite de tiempo y nos agregó unos guantes de cocina que pues obviamente al ponernoslos no nos permitía como manipular bien los brazos, las manos y estaba imposible. Entonces teníamos que idear mil formas. Entonces ya cuando por fin logramos como hallarle la técnica y estábamos rompiéndole papel, pues terminaba tu tiempo y el siguiente y así. Entonces fue muy divertido y es una bonita anécdota. ¿Cuál es tu combinación de comida más rara? Tortas de plátano con crema y queso doble crema. Sean muy buenas. Le pongo limón a todo, o sea en verdad le pongo limón a toda la comida. Le pongo limón a la sopa, al arroz, a los frijoles, pero es que son como de caldito, a las papas. Me gusta mucho el huevo con catsup, sabe muy rico, aunque a muchos les parezca muy asqueroso. El arroz con crema y valentina. Es muy rico, pero a mí me gusta demasiado. Pues realmente como combinación rara, no creo que sea, pero a mí me gusta mucho ponerle a los sándwiches, a las sincronizadas, a las hamburguesas, a las tortas, frituras encima, ya sean doritos, cazares, no sé, chips, todo este tipo de cosas me encantan. Siento que les da un saborcito más rico y ya no sabe tan nutritivo, es como más chatarra. Sabe súper rico. Si pudieras salir con alguien famoso, ¿con quién sería y a dónde lo llevarías? Tom Holland. Tom Holland. Tom Holland. Se me hace un niño muy guapo, muy talentoso y muy divertido. Llevaría a comer de las comidas más típicas que tenemos aquí en nuestro país. En un parque de diversiones, desde aquí Six Flags o algo así, me encantan esos juegos. Lo llevaría a Chapultepec. Yo saldría con Justin Bieber y lo llevaría a La Laguna de los Siete Colores, ya que es mi lugar favorito. Ir con Chris Evans y lo invitaría al próximo Mundial de Porra. Durante la cuarentena hiciste algo que comúnmente no harías. Retomé el hábito de la lectura. A mí me gusta mucho leer, pero a veces por falta de tiempo no lo hacía, pero pues bueno, gracias a la cuarentena ya lo retomé y estoy ahí. Poco a poco, vamos avanzando. Yo decidí sacar la guitarra que mis papás me habían regalado desde hace mucho tiempo y nunca me había decidido a tocarla. Entonces me estoy dando la tarea de aprender a tocarla. Pues algo como que normalmente no hacía, pues creo que nada, pero sí me ha permitido pasar más tiempo con mi familia. Normalmente mi día era prácticas, entrenamientos y universidad y los fines de semana también entrenamientos y tareas. Entonces este tiempo de cuarentena me ha permitido pasar más tiempo con ellos, comer, reunirnos, platicarnos como de cosas que no sean solo el día a día, sino ver una película o algo. Y pues creo que eso es como algo muy rescatable de toda la situación tan fea por la que estamos pasando, que luego nos tenemos este gran privilegio. Es muy bonito. En las tardes suelo dormir mucho. Es algo que comúnmente no haría, ya que cuando estamos en la escuela, pues clases y luego ir a entrenar y luego hacer tarea. Entonces duermo como tres, cuatro horas al día. Entonces esta cuarentena sí he dormido demasiado. Con mis hermanos me puse a hacer TikToks. Fue algo súper divertido y pues pasamos momentos bastante entretenidos. Y la última pregunta dice, define con una sola palabra lo que es para ti pertenecer a Puma Sunamp Cheerleaders. Orgullo, ya que estoy representando a la máxima casa de estudios. De corazón, sí señor. Esfuerzo. Definitivamente para mí pertenecer a Puma Sunamp Cheerleaders significa esfuerzo. Esfuerzo no de una o dos personas. Esfuerzo de los coaches, de los atletas, de los padres de familia, de los directivos. Todo lo que somos y todo lo que llegan a ver en los partidos, en los escenarios, en las fotos, es a base de mucho trabajo y también de esfuerzo. Definitivamente. Nos ha costado mucho que la universidad nos dé el lugar que tenemos como deporte y vamos a seguir trabajando por él. Porque estoy de corazón. Sí señor. Familia, en este deporte, como en muchos otros, terminas encontrando a personas que se vuelven muy importantes en tu vida. Para mí, pertenecer a Puma significa pasión. Este deporte definitivamente necesita gente muy entregada y todo el equipo de Puma lo es. El hecho de entrar al campo, el poder pisar un mat en una competencia, definitivamente al momento que lo hacemos, todos se ponen en el chip para ser un gran equipo, para apoyarse los unos a los otros y somos como una familia. El poder sentir el grito de Goya junto con toda la gente en el estadio es algo increíble, que es muy difícil de explicar y que es algo que siempre voy a estar muy agradecida de poder vivir. Soy Puma, de corazón. Sí señor. Yo creo que sería familia, porque eso es lo que somos. Este deporte es increíble, me ha dado un giro totalmente a la vida, porque me ha enseñado muchísimas cosas, he conocido personas increíbles con un corazón enorme y que además pues comparten la misma pasión que tú. Además de que pues es un privilegio pertenecer y estudiar en UNAM, que es en una de las mejores universidades que tiene Latinoamérica. Y pues principalmente pertenecer a un equipo como lo es Pumas, porque te enseñan qué es trabajar en equipo, te enseñan respetar a los demás, te enseñan a animar a tus propios compañeros y a ti mismo, te enseñan a exigirte a lo máximo. Y además de que todos los entrenes, como ya lo mencioné antes, son muy divertidos, además de que gracias a Pumas me ha regalado las mejores experiencias de toda mi vida, como lo es Liga Mayor. Yo cuando pisé por primera vez el Estadio Olímpico Universitario, se me puso la piel súper chinita, no podía ni gritar el Goya de lo emocionada que estaba. Y pues nada, yo creo que sería eso, familia, y toda la unión que tenemos es increíble. Y además de que pues todos somos de corazón, sí señor. Esto fue Preguntas y Respuestas Especial. Me quedo en casa. Espero les haya gustado mucho, les mando un beso y un abrazo. Los esperamos en la siguiente temporada de Liga Mayor y esperemos que quieran formar parte de esta gran familia que es Pumas Unam. Nos vemos en el campo. Cuídense mucho. De corazón, sí señor. Bye. Adiós. 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 Adiós.